Efectuar cada proceso eleccionario en Cuba de manera transparente y precisa es misión de la Comisión Nacional Electoral. Al conmemorarse el quinto aniversario de la creación de este ente, se realizó esta mañana el acto de celebración. Acompañaron a los homenajeados Eddie Galán Jiménez, miembro del Buró Provincial del Partido, Yanex Itéz Rigo Tierres, gobernadora, Alfredo Pérez Alemani, director de Organización y Planificación del Consejo Electoral Nacional, y Antonio de Marcos Ramírez Matos, presidente del Consejo Electoral Provincial, en Granma. En la cita, se entregaron los sellos quinto aniversario y reconocimientos a trabajadores y autoridades electorales de base con una labor ininterrumpida en el órgano electoral. A propósito de conmemorarse el Día del Trabajador de la Administración Pública, este sindicato entregó la distinción Enrique Jardávalos a tres trabajadores que destacan en la labor sindical. El presidente del Consejo Electoral Provincial, en Granma, expresó en la ceremonia el compromiso de los miembros de la Comisión Provincial con el proceso eleccionario y con el pueblo. Por su parte, Eddie Galán Jiménez, miembro del Buró Provincial del Partido, felicitó a los presentes en nombre del Comité Provincial y los exhortó a continuar desarrollando cada tarea con la más alta calidad. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión, en Granma.